No han estado llamando del Centro Penal del Porvenir, de los teléfonos fijos, no teléfonos celulares, no que los teléfonos autorizados, que primero sale una grabación, que es una llamada del Centro Penal. Y nos dicen que no es amotinamiento, lo que está en interno, sino que se trata de un enfrentamiento de miembros de la Mara MS, del cubículo 1 y 6. Estos, con armas de fuego en mano, no una, sino que varias, salieron y dispararon contra personas internas que no son, que no pertenecen ni a pandillas ni a maras. O sea, son los paisas. Correcto, lo que uno le llama a los paisas. ¿A quién creerle? ¿Por qué el Instituto Nacional Penitenciario miente? Bueno, por... Porque, bueno, en primer lugar, ya una versión diferente es que Ariela dice que son tres. Bueno, no lo digo yo. No, 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 no. Ya está una llamada, ya hemos contactado una llamada del Centro Penal, en este momento. Sí, vamos a ver. Y... Buenas tardes. Aló, buenas. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está la situación ahí en el Centro Penal? Mire, mire, caballero, la situación aquí siempre, bueno, hoy está más tensa. ¿Está? No, quiero decirle que esto no es un amotinamiento de redes o privados de libertad, solucionando o pidiendo algo. Al contrario, esto fue un ataque directo de parte de personas de las maras MS, contra personas indefensas, por decirlo así, que son los paisas, gente que se dedica, ¿verdad?, a trabajar y no meterse en este problema. Ya en una ocasión esta gente hirió la vez pasada a uno de los compañeros de uno de los módulos, con un puñal, se le solicitó directamente al director que se hiciera investigaciones para que sacara a esta gente de aquí y los mandara a los pozos, a otros pozos de máxima seguridad. Porque ellos con el dinero deben comprar a cualquier autoridad. Si no miren los videos que han pasado en los pozos anteriores, señores, acabamos de ver armas 9 milímetros, armas 38, pistolas de la marca Hilton. Si no miren los pozos anteriores, señores, si esto es una batalla, una guerra, entonces vamos a tener que prepararnos. Vamos por partes. Vamos a ir a la guerra. Sí, vamos por partes. ¿Usted es paisa o MS? Yo soy mil por mil paisa, señores, y aquí buscamos la paz y es la paz que ha habido en este centro penal de Siria, siempre ha sido en colaboración porque somos paisa, queremos vivir en orden. ¿Y por qué hay pleito con la MS? Mire, por situaciones que se dan de repente problemas de afuera o quizás... ¿Me escucha? Creo que es el escabuelza... Sí. Sí, sí, sí. Le escucho. ¿Qué tipo de armas hay ahí que se han utilizado en este momento? Mire, pudimos ver una arma 9 milímetros, arma 38 y una de las marcas Hilton. ¿Ahí en el cárcel del porvenir? Sí, aquí en la cárcel del porvenir, señor. Ahora, otra pregunta. En este enfrentamiento entre ustedes y los de la MS, ¿hay heridos? Hay heridos. Hay una persona que fue herida, creo que en el abdomen, y otra persona que fue herida, pero no sé de gravedad. Dicen que en la pierna. En la pierna. ¿Cuántos son los heridos? Son dos heridos. ¿Dos heridos? Uno con arma de fuego que directamente se vio cuando ellos dispararon contra la humanidad de la persona, y luego otro llegó a uno frente de los módulos a dispararle, a quemarropa. Entonces, nosotros queremos, y lo que habla ese señor Magnín ahí, puta hermano, discúlpenme, discúlpenme, pero no sé qué guarda de custodia, ¿qué es lo que se refiere a lo de guarda de custodia? Que uno no se salta el muro. Aquí todos queremos pagar nuestro delito. Sí. Pero queremos pagarlo en paz, en orden. Ahora, otra pregunta. ¿Ya está controlada la situación? ¿Participó la policía en poner orden? Escúcheme, escúcheme. Aquí entraron los policías penitenciarios, ellos no tienen armas, no tienen nada como para defender una situación así. Sí, llegaron los militares, pero otra cosa, lo que es, la situación está controlada, pero porque a ellos descargaron todos los cargadores, toda la munición que llevaban sus armas, y tuvieron que volver a sus módulos. Ahora, aquí no ha venido nadie a sacarle a ellos para hacer una requisa momentánea, en el momento, pues, y decomisarles las armas, si están ahí. Nadie, aquí está, como que ya pasó lo que pasó y no se vuelve a tocar esto. O sea, nadie, la autoridad no busca a decomisar las armas y todo lo que se utilizó ahí en el enfrentamiento. No hay, señor, no hay grupo de reacción, se supone que un grupo de reacción es para inmovilizar a las personas, investigar, o no investigar, como dice Magnil, porque no les toca a ellos, pero someterlos, entrar a los módulos, y obligarlos a decirles dónde tienen esas armas. Sí, y a ustedes no les preocupa esta situación. Bueno, estamos hablando desde la cárcel de El Porvenir. Atención, compañeros, estamos hablando con un interno desde la cárcel de El Porvenir que nos está detallando qué es lo que está pasando en esta información de último momento. Usted dice que todo el mundo se ha ido a los módulos porque se acabaron los tiros. Correcto, porque se entraron, porque se entraron. Ajá, ¿y no dice usted que está ahí el ejército y también están los policías penitenciarios? Entraron a sacar a la persona que ya estaba herida. A eso entraron. A eso. Eso fue la única reacción que hicieron. Sí. Ahora, ¿ustedes viven con temor ahí, con miedo? Mire, temor no le tenemos a nadie. Solo a Diopa. Correcto, así es, señor. Lo que pasa es que aquí tampoco queremos nosotros armarlo, porque aquí la cuestión es una guerra. Consideramos y entendemos. Aquí se ha estado trabajando para vivir en paz, para pedir el orden. Oígame. Aquí, dígame. Y es que ahí no revisan a nadie, ¿usted? Mire, eso es bien tremendo. Aquí, a la visita, se le quita hasta el bloomer, perdóname la palabra, se le quita todo. Pero ya se sabe cómo está la cola, en qué carro caminan las cosas. ¿Cuánto vale el ingreso de una pistola ahí? No sabría decirle, porque nosotros no tenemos la capacidad para de repente, pero usted sabe cómo son las situaciones. Entonces, ¿verdad? Nosotros no tenemos, no somos gente que tenemos la capacidad para poder ofrecerle mil, quinientos, mil, dos mil, un millón a quien corresponda para esperar eso. ¿Y los reos ahí son, en su mayoría, ya por salir, o son de alta, o hay reos de alta peligrosidad? No, hay personas, no, aquí hay personas que ya están por salir, personas como por robo, que ya están casi por salir, tal vez seis meses, un año máximo. ¿Y usted por qué está ahí? Mire, esa situación no le puedo decir, ¿verdad? ¿Pero ya va a salir? Correcto, correcto. Y es lo que más, antes seamos aquí, pues. ¿Y ahí solo hay de la MS o hay de la pandilla 18? No, solo MS, solo MS. La vez pasada se le identificó al director que por favor se hiciera una investigación, ¿verdad? Y se sacara a X personas y se hizo oído sordo, pues, ¿verdad? Tiene un balance de un minuto. Ahí nosotros de repente podemos analizar de que puede haber una situación ahí, como en otros centros penales. Sí, ahora, ¿ustedes ahí cómo hacen con la telefonía? O sea, ¿se puede tener un teléfono normalmente ahí? No, aquí no, aquí es prohibido, es prohibido. ¿Pero hay gente que tiene teléfono? No, aquí, bueno, en cada módulo la regla que tenemos es nada de tener esas situaciones porque aquí tenemos un compromiso con las autoridades. ¿Usted está hablando del teléfono entonces de dónde? Correcto, de los teléfonos de donde, de la compañía que también es una extorsión para nosotros, los privados de libertad. ¿Ustedes tienen derecho a llamadas? Ya sería otro tema, si nosotros tenemos teléfonos hábiles, ¿verdad? Porque como dicen ustedes ahí, este centro penal es de mínima seguridad y tratamos de pagar nuestro pequeño... Su tiempo se ha terminado. Bueno. Escuchaba que estaba hablando de un teléfono fijo. Sí, son los teléfonos que están instalados en las prisiones. En las prisiones, pero ahí le permiten. Es permitido en Eduardo. Es que no en todos los centros penitenciarios hay eso, pero de ahí del porvenir hay teléfonos. Y creo que en Támara también. Sí, sí, pero, pero, bueno, las llamadas son controladas, las llamadas son controladas, están llamando de ahí, entonces mire, coinciden...